Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo rápidamente cambiar la fecha, hora y zona horaria en CAD B35. Para esto pulsamos aquí este botón en el centro para ganar acceso a más opciones y luego tendremos que bajar. Buscamos ajustes, aquí los tenemos, pues los abrimos y tras eso pasamos aquí a la pestaña de personalización. Para esto pasamos a la derecha, aquí, y tendremos que bajar. Tenemos fecha y hora, pues abrimos esta sección y aquí podemos editar la fecha. Y la guardamos, también podemos hacerlo con la hora. Y como la última aquí, cerra la zona horaria. Por ejemplo, así. Y bueno, y para esto, y bueno, y parece que esto ya es todo. Para esto no tendremos que tener acceso al internet. Pero bueno, si quieres regresar a los ajustes predeterminados proporcionados por la red, para esto tendrás que tener acceso a internet. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.